Bueno, Hare Krishna, devotos, bienvenidos a nuestro canal, aquí en nuestro canal y en nuestro grupo de FES de Iskón Saltillo. Y este día, bueno, como siempre, trayendo contenido interesante, educativo, para que todos los devotos aprendan. Y hoy tenemos el gran gusto y honor de tener a la madre Aradia David Asi. Ella es una devota, ahorita nos va a explicar su historia, ya de muchos años, sirviendo en el movimiento de conciencia de Krishna, en Centroamérica. Un tiempo bastante grande, adorando a Gornitay, en la finca de Costa Rica. Y ahora está en Nicaragua, ella, apoyando mucho al pequeño templo que hay allí, ¿verdad? El pequeño centro de prédica, que es un templo. Y ella, su Santidad Guru Prasad Swami, la tiene también en el grupo de líderes y devotos mayores que él tiene, en este grupo de Wats para comunicar y todo. Y es muy linda persona, una devota muy estática, nos da mucho gusto. Madre, bienvenida. Se parece que se trabó su internet. Hare Krishna, gracias. Bueno, Madre. Gracias, gracias por permitirme estar acá. La verdad, porque podamos compartir. Claro que sí. Madre, bueno, para empezar, si nos puede platicar así en unos cinco minutos, así resumido, su historia. ¿Cómo conoció acerca de la conciencia de Krishna, su aventura en la conciencia de Krishna? ¿Cómo conoció, cómo se acercó a la conciencia de Krishna? Desde pequeña siempre quise ser vegetariana, desde los cuatro o cinco años. Y me dije de que a los 18 años, cuando ya tuviera cierta libertad, iba a poder conseguirlo. Y de hecho que a los 18 años empecé a leer. Y viendo, como a los 20 años, vi un corto, ¿verdad? De esa actriz, Shirley Manley, que se llama Mis Dos Universos. Y entonces ahí hablaba del maestro espiritual, del hilo de plata, no sé qué. Y recuerdo que cuando vi eso, empecé yo todas las noches y decía, ¡Ay, Señor, que pronto aparezca mi maestro espiritual! ¡Que pronto aparezca mi maestro espiritual! Y por misericordia de Prabhupada, de Guru Krishna, a los dos años conocí el movimiento. Entonces así empezó esta carrera. Esta carrera contra el ego, contra todas esas cosas que necesitamos trabajar para poder aflorar la conciencia, pero ha sido muy hermoso. Ok, madre. Y nos dijo que usted estuvo haciendo muchos años, 14 años, de Puyari, de Goranita, y algo así. 10 años. De hecho que fui iniciada, pero regresaba a Nicaragua y después en la finca habían ciertos cambios, ciertos movimientos importantes. Y entonces un día mi maestro espiritual me llamó y me dijo, mira, yo ya estaba casada, ya me habían casado, ¿no? Me dijo, mira, que hay un abanico de posibilidades, que puedes ir a España, no sé qué, no sé cuánto, a Costa Rica. Y le dije, Costa Rica. Y que la persona que está atendiendo a la Madre Rada, una devota excelente que está atendiendo y haciendo el mongosuit de las deidades, no sé, se va a tener que ir y no sé si podrías venir. Y le dije, claro que sí, porque, bueno, tuve la fortuna de que cuando me iniciaron me dieron primera y segunda iniciación. Recuerdo que mi buro iniciador me dijo, ¿te gusta tu nombre? ¿Verdad? Porque siempre explican que el nombre, el significado de Aradia, que es un nombre de Simati Radarani, que está siempre absorta en adoración. Y le dije, sí, me gusta porque me invita, me está invitando a desarrollar, a desarrollar, ¿verdad? Esta cualidad para poder servir. Y así me quedé, pero 10 años. Y en esos 10 años yo me trasladé para allá, inmediatamente aprendí lo que me estaban enseñando. Y un día de tantos me vi así, con tanta misericordia, hacía mongolarte y tenía que bajar corriendo a Serrayaboga en la noche. Ay, no, 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 no pudo venir el devoto porque pues todos hacían zanquita. Me importa, pero yo bajo, yo acuesto a las deidades y así. Una carrera muy hermosa. Muy, muy hermosa. Ay, muy bonito testimonio que nos está compartiendo. Y bueno, madre, su maestro espiritual es... Guru Prasad Maharaj. Su santidad. De la primera y la segunda. Lo que pasa es que en ese entonces, estando en la finca, mi gurú iniciador en ese momento fue, se llamaba Bhakti Bhacharan, hoy Sipadambuya. Y después, este, que pasaron cosas, ¿verdad? Como Guru Maharaj, era la zona y siempre nos visitó. Siempre tuve la misericordia de, de alguna forma, hacer algún servicio para él. Y entonces, pues, tomé refugio, ¿eh? O mejor dicho, me dio, me dio refugio, ¿verdad? Refugio. Muy misericordia. Mire, qué bien, qué bonito. Bueno, madre, una pregunta muy importante, que yo creo que sería muy bueno compartiera. ¿Cómo ha hecho para equilibrar su vida como devota y como madre de familia Vaisnavi, ¿verdad? Devota. ¿Cómo ha hecho usted eso? Organizaba, organizaba mis tiempos, ¿verdad? Para poder atender tanto a las deidades y después vinieron los bebés, ¿verdad? Nació Sundari. Y de hecho que estaba así la gran barriga y me acuerdo que mi maestro espiritual me llamó un día y me dijo, bueno, ¿y hasta cuándo piensas venir a levantar la deidad? Porque hacía el programa matutino, ¿no? Levantaba la deidad, hacía su mongosuit y todo eso. Y le dije, bueno, hasta que ya vaya a tener el bebé, hasta que ya faltan pocos días. Y me quedo viendo así, no pasó nada. Al día siguiente que llegué a despertar a la deidad, encontré un devoto y me dijo, madre, disculpe, pero Grudeva me dijo que a partir de hoy yo voy a tomar su servicio. Y yo, y me quedé así, bueno. Y a los dos días nació Sundari. Pero entonces, después vino Siamas Sundari y Rade. Entonces, siempre estuve alternando mi ayuda. Muchas veces me visitaba mi madre, entonces ella me ayudaba a quedarse con los bebés mientras yo bajaba a hacer servicio. Creo que lo importante es tener claro, y Krishna da la facilidad cuando uno dice, puedo servir. Y puedo servir a la familia y sirviendo a Krishna sin descuidar nada, ningún detalle, ¿verdad? Porque como digo, dejaba a mis hijos con mi madre. Alguna vez me visitaron mis hermanos. Ya cuando los niños crecieron y pues muchos devotos ya no estaban, el estándar de la deidad era alto. Y entonces ya como que cayó así todo el servicio, pero al final no se vuelve un peso, ¿verdad? Sino que era hermoso porque, ¿qué hacía si me decían? Madre, que no está el que iba a acostar a la deidad. Bueno, no importa. Entonces agarraba a mis niños, los bañaba, a los tres, a la hija, les ponía su ropita devocional y bajaba. Entonces, mientras yo cambiaba las deidades, su ropa, entonces uno iba acomodando la paracernalia, el otro iba ordenando los pañuelitos, la más pequeña que era rara en ese momento, y otro estaba acomodando joyitas. Entonces, fue una buena forma de poder compartir y, ¿verdad? Como digo, si hay ese impulso así de poder servir Krishna a las facilidades para poder realizar y cumplir con todo. Muy bien, muy bonita, muy bonita experiencia, madre. Y bueno, otra preguntita sería, ahorita que toma eso y lo comparte con mucha alegría, de ser una devota mamá de niños devotos y, aparte, hacer su servicio con mucho entusiasmo, ¿no? A menudo vemos un grupo minoritario de devotas que dicen que las devotas están oprimidas y no son líderes en ISCOM, pero el público en general, para el público en general. ¿Podría explicar cómo en ISCOM ya tenemos casi 30 años que hay devotas en el GBC, presidentas de templo, ministras de diferentes departamentos? ¿Qué les puede aconsejar a las devotas sobre este tema que a veces surge por esas voces, así que hacen mucho escándalo por ahí en las redes? La verdad es que primero tenemos que luchar contra nuestros temores, tenemos que creer en nosotros, ¿verdad? Y estar dispuestos a servir, porque al final el servicio es ese punto mágico de encuentro donde podemos nosotros resolver, resolver estas dificultades y poder servir, ¿verdad? Así de que uno se adelante a ciertas acciones para que las cosas se muevan, no significa que no haya una humildad o que uno quiera sobresalir, sino que siempre tener el enfoque de que estamos haciendo y aportando algo para esta gran familia de Sila Prabhupada, para la casa de Sila Prabhupada. O sea, ese es el enfoque, siempre. Entonces, muchas se han desarrollado y devotas increíbles, ¿verdad? Que tenemos líderes hoy en día, es porque trabajando con ese enfoque, entonces han llegado hasta ahí. Personalmente no me considero un líder, para nada, pero sí me gusta servir a los devotos. Y finalmente, pues, los líderes, nuestros líderes, pues también sirven bastante, ¿verdad? ¿Por qué no servir nosotros? También colaborarnos, siempre vernos como lo que somos, hermanos, primos espirituales, que no somos diferentes, ¿verdad? Eso, Prabhu. Ándale. Y, pero eso de Prabhu, que no me digan madre, dígame, Prabhu, ¿cómo se puede entender? O sea, ¿cómo usted cree que sabe? O sea, ¿es necesario eso? Hacer cambios tan radicales así. Con toda, sí, mi humilde percepción es de que recordemos, de que en este plano, estamos confundidos, pensamos que somos este cuerpo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el cuerpo trae alguna tendencia, solo recordar de que no es así, de que tenemos que trabajar, porque al final el macho, toda la creación únicamente es Krishna, como sabemos que lo han dicho, lo han dicho grandes Mahatmas, ¿verdad? Devotas increíbles de antaño. Entonces, y que nosotros somos dos almas espirituales femeninas. Pero aún así podrían decir, ah, pero como el varón, sí, bueno, le tocó. Recordemos que a mí, por algo me tocó este cuerpo y entonces utilizarlo de la mejor manera para Krishna. Lo demás no importa, porque al final es una designación material. Esa es mi humilde opinión. Muy, muy bonita comprensión. Así es, ¿verdad? Todos somos insignificantes de Krishna, ¿verdad? Exactamente. Muy, muy bonita, muy buena comprensión, madre. Bueno, madre, hoy en día en los países donde dominan las políticas posmarxistas del género, se prohíbe hasta en los médicos, por ejemplo, en Inglaterra, en Canadá, que usen los pronombres madre o padre por ser discriminatorio. Pero hoy en Niscon hay devotas que no desean que se les llame madre, sino como prabus, como género. O sea, ¿usted cómo puede ver eso? ¿Usted cree que sea malo que le digan a una devota madre? O sea, hay cosas así. La verdad es que recordemos que sí, la praupa nos vino a reeducar, ¿verdad? Y esa reeducación está amparada por toda una sucesión discipular que viene desde Krishna y todo está estipulado así. Entonces, nuestra naturaleza es rebelde y por eso es que estamos acá, en este plano material, sufriendo mucho. Entonces, recordemos que la humildad es la inteligencia y entonces, ¿qué perdemos con aceptar las cosas tal y como son? Ya tenemos suficientes problemas como para hacernos más rollo con ese tipo de pequeñeces. ¿Verdad? Entonces, aceptarnos más. Trabajemos. Yo creo que hay tantas cosas hermosas que podemos trabajar en la conciencia de Krishna y que al final eso otro no... Es como que en la selva, ¿verdad? El tigre diga, ¿y por qué no me decís tigre? ¿Por qué no me decís tigre? No, no, para nada. Muy, muy bien, madre. Muy bonita su comprensión espiritual. Bueno, vamos a otra pregunta interesante que me gustaría que nos compartiera. Los mandatos de Krishna en las Escrituras Sagradas exaltan la importancia de un alba vaisnava que tiene el cuerpo de una mujer, el ser casta y buena madre y esposa. Y lo mismo para los devotos, el ser fieles a su esposa y proteger y cuidar a su esposa y sus hijos. ¿Qué ha sido su experiencia en este tema, o sea, ya ejecutando el servicio opcional, así ya en el Dharma? ¿Qué ha sido su experiencia? O sea, ¿qué nos puede compartir así de esta experiencia? En ese sentido, bueno, uno puede ser casto realizando, ¿verdad?, su servicio. Si uno está fijo en servicio y claro de que al final las almas se juntan para un fin espiritual, para ser espiritualmente, para ayudarse espiritualmente, personalmente no tuve esa suerte, ¿verdad? No tuve esa fortuna, ya que tuve que separarme del devoto por algunas razones. No quería que mis hijos estudiaran, sobre todo, y era muy difícil estar... Perdón. Entonces, pero sí he conocido, al menos allá, en diferentes templos también que he visitado y me ha tocado hacer servicio, porque los devotos siempre son tan misericordiosos que a uno le permiten hacer servicio. Cada quien está enfocado en lo suyo, ¿verdad? En muchas parejas de irijastras. En la finca conocí parejas de irijastras increíbles, así, bien enfocados también. Entonces, pues hay de todo y tenemos quienes debemos de trabajar e ir esmerilando ahí, ¿verdad? Lo que no... Lo que nos hace falta, porque al final lo más lindo de este movimiento es... Se dice que somos como los guijarros o las piedras que van en el río, ¿no? Que se van dando, se van dando y se van dando y al final terminan brillantes y relucientes. Entonces, al menos que sepamos quienes estén, ¿verdad? en el ashram de irijastras y hay ciertas contradicciones y eso, pues qué bueno, qué bueno. Recordemos esas piedras y al final lo más importante es que podamos brillar, pensar todo, ¿no? Muy bonito su ejemplo. Sí, este... Es muy importante, ¿verdad? Sí, a veces solo si el marido sobre todo romperlo, vaya, se cae y no se redime, ¿verdad? Pues la escritura es cuando una mujer, pues sí, se va a tener que ver obligada a separarse y este... Cuando ya el... Si el esposo, por ejemplo, se vuelve pecaminoso, ¿verdad? Rompiendo principios y... Entonces, pues es muy triste cuando pasa eso y... Pero se ve que usted se ha dedicado a sus hijos como una muy buena madre y eso Krishna la va a bendecir muchísimo. Gracias. De hecho que sí, también, claro, he encontrado devotos que no... Que aunque sean grijas, pero a veces han problemas con otras devotas, ¿verdad? Y eso entonces algo muy importante que no debemos olvidar es que los Vedas nos dicen, ¿verdad? Que la mujer es como el fuego y el hombre la mantequilla y tenemos que tener eso muy presente para que podamos evitar cosas porque en este cuerpo así femenino hay una intuición de captar cosas, ¿verdad? Entonces, uno puede evitar, por ejemplo, que le falten el respeto o caer en ciertas situaciones solo estar listos y atentos y bueno, la protección al final la da el servicio. Así es. Sí, exacto. De hecho, hay unas instrucciones que dio Prabhapa a algunos devotos que hacían servicio en el Puyariar y Prabhapa dijo cuando vio que había devotos y devotos en el altar al mismo tiempo pero no eran esposos y digo Prabhapa, no, solo que sean esposos después de estar los dos juntos. Qué interesante y esa instrucción como que en muchos lados no se estuvo consciente y lamentablemente pues bueno, y ahora ya se aprendió, ya se sabe que no debe ser así porque sí, como usted dice, si no es un juego, es algo muy serio y sí, este, pero independientemente hay, bueno, como usted dice, este, bueno, hay que, hay que seguir aferrándonos al servicio emocional a Krishna y si yo personalmente tengo ya casi 38 años de casado con mi esposa y tenemos, muy devota también que ya tiene 20 años, ella estudió en home school, nosotros, bueno, mi esposa y yo vimos, ¿no?, que algunos niños educados en el sistema de home school, ¿no?, tanto aquí en México como en otras partes y nos dimos cuenta que eran muy devotitos, o sea, muy serios, a diferencia de los niños que iban a la escuela, ella, mi hija estudió en home school, pero incluso ahorita tiene una carrera de Ayurveda, pero es online, ¿no?, aunque ahorita con la pandemia todo se volvió home school, pero bueno, yo por ejemplo cuando empecé en la Universidad Internacional Americana, ahí me dieron chances de dar clases para tener así, ir a una plataforma online, y me acuerdo que me decían otros profesores con los que yo me asociaba, que había acabado mis estudios y estaba en el Instituto de Filosofía, y ahí, bueno, me decían que online era así como, haz de cuenta que era algo así para ellos como alguien que estaba en el, es que era como un cambio total de paradigma, ¿no?, ellos estaban acostumbrados a la escuela presencial y cuando hablaba yo que era online, decían, ¿y a poco se puede?, y luego con la pandemia todo fue online, ahora casi todos, hasta el trabajo se hace online, ¿no?, pero bueno, entonces, ¿cómo se llama?, mi hija estudiaba, porque en México hay sistema abierto, los niños después de 10 años, ya pueden, hay un sistema, antes de eso le dan los libros a los papás, en el sistema abierto de educación para los adultos, se llama, se le dan, y los niños, papás pueden estarles enseñando, y muchas iglesias han adoptado eso para que sus niños no se vayan por malos caminos, ¿no?, porque es una experiencia que ha sido en todas las asociaciones religiosas, ¿no?, aquí en Estados Unidos ha pasado eso en todas las asociaciones religiosas, entonces, son las que tienen escuelas, pues no, ¿verdad?, o sea, es la que están, pero pues nosotros muy apenas tenemos escuelas en, a lo mucho en India, ¿no?, y muy poquitas escuelas, entonces, el sistema así, entonces nosotros le dimos el sistema abierto y luego ya a los 10 años fue a la escuela y un año se hizo la primaria y tan interesante que la profesora la mandaba ya a llamar en verano y iba a cursos y la traía para mostrar como una niña en aquel tiempo ya de 10 años era muy inteligente, ¿no?, más que otros muchachos más grandes que ella y así aprendía muy bien y luego también la secundaria con esa profe y cuando a veces nos la encontramos que andamos de compra y le tiene mucho cariño mi hija y ella también a mí siempre se acuerdan y ella era profesora muy, ¿cómo se llama eso?, es muy, tiene un buen sentimiento, muy buen sentimiento, es muy piadosa porque sabe que somos devotos y por ejemplo luego la preparatoria también hay un sistema abierto y como cabió la administración del gobierno que había antes entró un gobierno con tendencias un poco de izquierda entonces los que hacen los programas de estudio empezaron a meter puro comunismo, marxismo, toda esa basura y todas esas cosas de ahorita, y dije así ya ay, estas tonterías, bueno, pero tú ya nos pasó, ¿no?, en fin, pero sí, entonces nuestra hija es muy devotita, es muy devotita también aparte por haberla procreado con sancaras y eso se ve en su conciencia y hasta sueña con Krishna, con pasatiempos, con el señor Ran, con Vaikunti, nos platican los pasatiempos con el señor Nisinka, bueno, platican mucho pasatiempos con el señor Shin, nos platican y le gusta el Bharatanathya y siempre está buscando las últimas películas que sacan de Krishna, de Ramayana, de la India, ¿no?, ya sé, hay un canal que se llama Zona Hindi, ¿sí?, ese es muy bonito, luego le voy a pasar los links para que se lo vean, siguen unas, están en español, están preciosas las películas de grandes devotos, grandes devotas, de grandes, lindísimos, ¿no?, es muy bueno, entonces, sí, entonces, ¿cómo se llama?, sí es muy importante, ¿verdad?, ese, pues, darle el mejor ejemplo y una cosa que yo la felicito, madre, que usted se dedicó a cuidar a sus hijos porque la escritora dice que una dama, lo dice el señor Ram, ¿no?, que una dama que por alguna razón, bueno, pasa lo que le puede a usted, pero permanece siempre cuidando a sus hijos, ya, me dice, casca, casta, ya tiene asegurado el cielo con eso, o sea, no tiene que hacer otra austeridad, ya tiene dos planes celestiales abiertos, nada más por esa austeridad, lo mismo una dama que permanece fiel a su esposo, si es devoto, sí, que sí, también con eso, o sea, con esa austeridad o incluso aunque no sea una mujer que es fiel a su esposo, va a ser toda la vida, va a alcanzar los planes celestiales con esa austeridad dice el señor Ram, eso es una gran bendición y que es dedicarse a cuidar a sus hijos, eso es una gran, gran bendición, bueno, madre, mire, tenía otra preguntita por ahí, para no quitarle mucho su tiempo, a ver, dice así, bueno, ¿qué mensaje podría dar a todas las devotas y devotos para avanzar y ser más felices en el servicio devocional? Bueno, cuando hacemos lo que nos gusta, ¿verdad? Eso nos hace sentir realizados, felices, que hay que hacer austeridades, no debemos la austeridad, si hay que trabajar 24, 48 horas, 24 horas, digamos, ¿verdad? Porque ya ha tocado así en servicio, no hay cansancio, porque estamos satisfechos, o sea, de alguna forma, Krishna en algún momento nos ha hecho experimentar eso en algún momento de nuestra vida espiritual, entonces eso no tenemos que olvidarlo, tenemos que buscar ese ruchi que el Señor nos ha permitido, tenemos que despertarlo porque está ya bien al fondo, entonces hay que hay que limpiar bastante para poder encontrarlo y creer, desarrollar esa fe en que al final bien sabemos, ¿verdad? Si este me golpeó, bueno, algo debía, ¿verdad? Si aquel me mordió, pero o sea, que no hayan excusas, ni pretextos y menos que decir algún tipo, perder el tiempo en criticar algo, solo necesitamos servir a la Deidad y claro, Prabhupad siempre nos decía hay que orar para no caer y qué mejor oración, a mis niños yo les enseñé una oración que inclusive se llama antes de dejar el cuerpo siempre la estaba rezando y la oración dice mi querido Señor Krishna dame ojos para ver tu gloria, inteligencia para conocer tu voluntad, deja que mi mente dice pueda alcanzar tus pies de loto, entonces estar orándole al Señor y ahora pues la oración así especial que les iba a sugerir es al despertar durante el día y al acostarnos orarle a Simati Radarani a Radha y Krishna y decirle por favor Señor permíteme rendirme necesitamos rendirme nada más muy bonita muy bonita realización madre muy bonito sí verdad y eso es lo que pues todos necesitamos en realidad porque es nuestro lo único ahora la muerte no queda nada más que eso no si no eso no lo cultivamos no llenamos nuestra nuestro nuestro ahí nuestro ¿cómo se llama eso? nuestro ahorro ahí nuestra alcancía allí así es ese es un lindo punto la muerte precisamente si trabajamos en ese en ese sentido entonces vamos a poder realizar que también solo como lo leí de una discípula de Traupa dije que hermoso cuando ella lo dijo es tan solamente la siguiente puerta de nuestro servicio verlo así para poder entregar este apego verdad si aunque uno no lo quiera va a tener que dejarlo pero hay que hacerlo tenemos que meditar en eso también es muy bueno hablar de la muerte de ese proceso de transición nos permite también tratar de estar conscientes sí sí así es sí fíjese que al respecto de eso hay un caso que lo sacaron en las noticias de Isco News creo que también apareció en el Back to Godhead pero es es un caso como otros que se han estudiado científicamente empezando por un doctor que se llamaba el doctor Ian Stevenson que fue el decano del departamento de la facultad de ¿cómo se llama? de psiquiatría de la Universidad de Virginia allá por los 50 60 70 él murió como por casi en los 90 pero él se dedicó a investigar y creó una red de investigadores en prácticamente todo el mundo para estudiar casos de niños que recordaban su vida pasada y también se metió a estudiar casos también de inosis retrociva como hay otro también otro otro psiquiatra en Miami es de ahí que se llama Waze el doctor Waze que este también a través de inosis hizo regresar a mucha gente a vidas anteriores y sus datos si se podían comprobar en registros en todo eso y concordaban con lo que decía y no tenía conocimiento de esa gente nada de eso entonces este caso es así en Inglaterra una muchacha hindú que dice que de niña pues siempre su familia pues era por hindú por tradición adoraban al señor Krishna al señor Shiva pero siempre tenía sueños así con los devotos ¿no? de Krishna y haciendo más joven ella se encuentra un grupo de Harinan ya le dan un libro y ya se va con ellos al templo la muchacha llega al templo y se siente muy identificada con los devotos y todo ¿no? entonces mire aunque se corta ahorita volvemos a entrar en el mismo link ¿eh? ¿cómo se llama? sí porque no tengo de paga entonces sucede que este esta muchacha en sus sueños y todo empezó se acordaba de cierto lugar un legado mucho a su mente un cierto pueblo y empezó a investigar si había habido templo allí y sí efectivamente había un templo y así empezó a investigar entonces hasta que la recomendaron con un experto en hipnosis un psiquiatra un médico no sé de qué área pero era un experto en hipnosis el nombre de quien era quien era su vida pasada el nombre del devoto que era era un devoto que era un bramachari y resulta que para no hacerlo largo este bramachari tuvo un accidente y murió pero había una muchacha que existió después de investigar había una muchacha que se parecía físicamente igual ahora su cuerpo de ahora que la atraía y que incluso estaba pensando hablar con los devotos para que hablan con los papás de la devota la muchacha devota que asiste al templo hindúes para casarse con ella y dejó el cuerpo y nació como una muchacha igualita que la muchacha wow interesante ¿verdad? claro claro qué interesante este caso ¿no? ¿cómo ve madre? así es y pero ahora está muy increíble pero es un caso vivo de reencarnación ahorita ¿cómo ve madre? pero es bueno porque a nosotros también nos alimenta la fe y podemos ver es que a veces somos tan duros ¿verdad? de corazón que necesitamos palpar cosas y siempre Krishna es tan misericordioso que nos dicen bueno esto necesitan aquí va aquí está qué increíble de las devotos que quieren ser pravús mejor piensen en ser silientes de Krishna en el mundo espiritual ¿verdad? irse para allá no vayan a ser como pravús pues la verdad es que creo que hay cosas en que uno se puede enfocar y todos tenemos deseos de cosas y estamos cuando yo digo y es cierto pues estamos confundidos sabemos que hemos estado confundidos y pues eso es parte también y no es que 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 esté como les diría juzgando en ningún momento porque no soy nadie sino que simplemente nos veamos todos como facilitadores entonces facilitar cómo podemos mejorar nuestra vida espiritual entonces hay pequeñeces que pueden hacerse de un lado y y sigamos adelante y crezcamos ¿no? crezcamos y crezcamos personalmente así han habido muchas vicisitudes en mi vida no me considero una mujer casta porque al final si hubiera sido casta tal vez me hubiera quedado ahí a la par de quien era mi esposo y no lo hice pero miré la urgencia de que tenía que salvar a mis hijos y formarlos porque esa era mi responsabilidad al final ¿verdad? entonces pero si tratemos de actuar así de manera así con responsabilidad con disciplina y siempre orando al Señor porque nos guíe y somos tan afortunados que tenemos a nuestros amados maestros espirituales también ¿de qué podemos quejarnos? es una fiesta la vida si lo vemos así claro así es ¿no? y me es una admirable madre como su aptitud su comprensión como una devota ante situaciones difíciles porque como usted dijo ustedes estaban en una situación bastante digamos con quien fue su gurú primero y era un lo que probablemente posee otra situación ¿verdad? por cuestiones del destino y aún así usted se sobrepuso tomó refugio en su santidad gurú prasa swami y aquí echándole ganas en su vida espiritual con su familia y todo entonces porque uno pues ya le ha tocado todo muy muy rosa pero no yo creo que en este mundo nadie está de color rosa siempre pasa yo recuerdo que cuando nuestro mi gurú anterior nos llamó a todos para hablarnos del tema yo siempre estaba en el pullari atendiendo a las deidades y entonces me acuerdo que fui me senté con mi bebé Rade que ahora tiene 22 años y yo le agradezco a Krishna porque yo me senté y dije Krishna por favor dame inteligencia para lo que no sabía que era ¿verdad? pero dije por favor dame inteligencia para comprender lo que nos van a decir ahorita y después de eso yo salí me levanté y me acuerdo que que los devotos hubo una una gran revolución ¿verdad? todo el mundo confundido así me acuerdo que se me acercaban y me decían ¿qué vamos a hacer? y les decía adorar a la deidad así es así es ¿y dónde quedaron las deidades al final de Costa Rica? ahí están en Costa Rica siempre hermosos siempre misericordiosos siempre así pero están en un templo ¿verdad? sí claro claro que sí la finca ya no ¿verdad? no la finca es en muchos muchos problemas entonces un cambio Maharaj siempre cuidando de los detalles ¿verdad? y ahora el templo está ahí en San José ahí están sus señorías sí y ahí espero que con las bendiciones de todos ustedes un día yo pueda volver a perdir esos divinos pies de sí si me traigo así lo va a hacer va a ver Cris no va a arreglar que así sea madre sincero pues madre ya quedan cuatro minutos si quiere decirnos alguna otra cosita para despedirnos en esta breve entrevista que creo que va a ser muy inspiradora para los devotos alguna cosa más que nos quiera compartir solamente decirles que muchas gracias por permitirme poder servir a esta gran familia de poder participar de esta gran fiesta y que recordemos siempre esta hermosa oración de Maharaj Tula Checa ¿verdad? Krishna Tadiya Padapankaya Panyarantam ¿verdad? que siempre la tengamos presente que siempre la cantemos como lo hacía Tau muy bien madre pues madre muchísimas gracias por su sagrado tiempo muchas gracias fue muy inspiradora su conversación este la pasamos en el canal de Face y la ven 700 800 devotos la ven en más muchos más canales pero ahí nada más en ese grupo que tenemos de nuestro templo ya la ven así muchos devotos y aparte otros cuatro más y la ven esperemos que sirva para inspirar a los devotos y a las devotas en especial a seguir felices en su servicio emocional y madre muchísimas gracias muchísimas gracias por ayudarnos a pasar la ofrenda que se nos trababa y qué bueno que usted sí pudo y madre la felicito se ve también muy bonita muy sencilla pero hay árbol de mango al fondo se ve que tiene un lugar muy bonito muy sencillo hay limones y siempre me dan hermosas sorpresas porque yo decía necesito hacer algo para la deidad y apenas van a florar y ayer uno de ellos de los limones hacía el gran y bueno wow para mi deidad entonces siempre está dando Krishna realizaciones y bueno y con ese mango pues siempre le estoy ofreciendo a las realidades porque al señor Keitania le encantan y me digo wow como Manila así se ve de verdad el arbolito sí oh qué bendición gracias gracias porque en realidad ustedes son mi inspiración de veras muchas gracias madre de repente ahí nos va nos vamos a pedir que nos apoye con algunas comparta sus realizaciones luego verdad vamos a dar unos tips para entrar en el face para que nos comparta más realizaciones pues madre muchas gracias bendiciones para usted y su familia a sus hijos y que le siga Krishna bendiciéndola mucho y lo va a hacer por su determinación y muchas gracias y que estén muy muy bien gracias por compartirnos su alegría su entusiasmo y veras sus experiencias tan estáticas en el servicio de evolucionar aquí está mi niña la va a saludar no se vea asómate asómate gracias gracias